Yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, ramas del marco sobre la mar El caballo en la montaña, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda, verde Sojo, negro pelo Su cuerpo de fría plata, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Con pared vengo sangrando Desde los puertos de Cabra Y si yo fuera mocito Y en este trato lo cerraba Verde, yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, ¿dónde estás, dime? ¿Dónde estás, esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Verde, que te quiero verde Verde, viento va a derramar Y el barco sobre la mar Y el caballo en la montaña verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde, sí, 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 sí Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío El manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua, como el agua Yo pesé mi brazo al hombro Si un brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Oh, 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 oh Oh, 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 oh De ti deseo Yo estoy cercano Pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú Juego la sangre, no corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Si tú soy yo fuera Casi tú ni estás verdad Toda la noche estaría Muele, que muele, muele, que muele Toda la noche estaría Muele, que muele, muele, que muele Muele, que muele